En el día de hoy hay información desde el Tribunal Electoral donde se presenta formalmente la postulación de José Raúl Mulino como candidato a la vicepresidencia por los partidos realizando metas y el partido Alianza, en esa alianza denominada Salvemos a Panamá. Ya él ha llegado junto a Ricardo Martinelli, candidato presidencial y también que lo acompaña su esposa Marta Linares de Martinelli. Fueron recibidos por parte del director de organización de elección del Tribunal Electoral, el señor Osman Valdés, que recibió los documentos. En ese lugar él también habló. Vamos a escuchar la palabra de José Raúl Mulino, candidato a la vicepresidencia. Dentro de los términos que da la ley, cumpliendo con la presentación de toda la documentación legal que hay que presentar aquí ante la autoridad del Tribunal Electoral. Muy complacido y muy orgulloso de poder arrancar esta carrera junto con Ricardo Martinelli a la presidencia de la república para mejorar los días de los panameños y hacer verdadero cambio que todo el país espera hacerlo pronto, porque estamos muy apretados. Bueno, el que está corriendo es el presidente, yo lo acompaño, yo no tengo la menor duda de que el pueblo panameño sabrá responder en su debida forma. ¿Intentó usted registrarse a través de la página web del Tribunal Electoral? ¿Tuvo algún problema? Mira, yo entiendo que no, yo entiendo que no, yo no me encargo de eso, yo sé lo menos tecnológico del mundo, así que... Bien, también el candidato presidencial por los partidos realizando metas y alianza, Ricardo Martinelli, dio algunas declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la postulación formal de José Raúl Mulino. Muy largo, muy tedioso, muy difícil, porque como usted bien sabe, primero había sido seleccionada Marta de Martinelli como candidata a vicepresidente, pero por cuestiones internas aquí al tribunal y a cosas que me llevan a sospechar. Y me dan muchas dudas de parte del magistrado Valdés, se decidió el partido, la familia, Marta y mi persona, junto con JR, que Marta tenía que cederle el puesto a una persona que ha sido un amigo de toda la vida, una persona que ha estado con nosotros bregando políticamente desde hace muchos años, alguien que ha trabajado en el gobierno y hizo un excelente trabajo. Una persona como el amigo José Raúl, JR, como cariñosamente le decimos todos, JR Mulino, y me siento muy contento, muy orgulloso de tener a JR y a Marcel y a toda su familia y a todo el equipo que lo acompaña en esta enorme tarea de volver a cambiar y de volver al panameño la calidad de vida que le ha sido negada. ¿Es una fórmula sólida entonces, señor Martinelli? Esta es una sólida más, como decíamos, más fuerte que la roca de Gibraltar. ¿Y usted qué puede responderle al señor Rómulo Rux, quien asegura que en la elección del 2024 va a ganar la nómina presidencial, sí, panameño? Bueno, eso no lo decide él, eso lo decide el pueblo panameño, pero en verdad, bueno, yo como siempre digo, mire, el que va a votar con nosotros sabe que vamos a cambiar el país. Pueden votar por él o por cualquiera de los otros, todos son la misma vaina y la misma cosa, ninguno va a cambiar este país. Pero con esta terna, usted puede estar seguro que vamos a tener un país de verdad. Señor Martinelli, usted habla un poco de la situación de la presidencia del país, sin embargo vemos que ayer se decide mantener al país nuevamente la lista gris del 20% de la pandemia. Mire, yo sí le digo a usted una cosa, si esta terna hubiera sido, estaba en la presidencia, eso no pasa. Bien, también doña Marta Linares de Martinelli se refirió a las acciones y el trabajo que está realizando el Tribunal Electoral al momento de acompañar a José Raúl Molino y a su esposo Ricardo Martinelli. Siempre le pido al Tribunal Electoral, ellos son los árbitros de esta elección, por favor hagan las cosas bien, ellos solamente tienen que entrar realmente en este proceso cada cinco años. No queden mal, porque para eso fueron escogidos, para ser árbitros, no tirarle la bandera roja o amarilla al que les dé la gana, sino hacer las cosas como deben ser. Y eso es lo que nosotros esperamos y bueno, aquí estamos nosotros cumpliendo con todos los procesos y los procedimientos. Señora Marta, precisamente el Tribunal Electoral emite un comunicado en el día de hoy donde pide respeto a la institucionalidad de esta entidad, señalando que hay quienes buscan empañar la credibilidad y transparencia en los procesos. Bueno, yo creo que la credibilidad la dan ellos. Años anteriores el Tribunal Electoral era la entidad que más credibilidad tenía. Eso se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo por cosas que han pasado. No es que nos los inventamos, lo estamos viendo y solo pedimos que sea la entidad que garantice al pueblo panameño unas elecciones limpias y que los votos que se han emitido sean contados. Gracias.